5. Desde niños perdidos hasta objetos que se mueven solos. Bienvenido a Doctops. Estos son 5 fantasmas en lugares embrujados. 5. El usuario de Reddit EnigmaSlide209 cuenta que años atrás, su hermana menor tenía una muñeca electrónica de Dora la Exploradora, que llevaba consigo a todos lados. Cuenta que su hermana siempre hablaba con la muñeca y que según ella, la muñeca le respondía. Una tarde en particular, la madre de la pequeña la empezó a grabar mientras cantaba, pero además captó algo escalofriante. 5. EnigmaSlide209 jura que cuando revisaron a la muñeca después de ver el video, esta no llevaba pilas, por lo que esa misma noche su padre arrojó a la muñeca a la basura. 4. Un hombre fue contratado para remodelar una casa para después venderla, pero cuenta que cuando trabaja ha escuchado como si alguien más estuviese adentro. 2. Un hombre fue contratado para remodelar una casa para remodelar una escuadrónica. Creo que hay una escuadrónica en la casa. Creo que está en aquí. Hola? 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 ¿En serio? ¿Alguien de aquí? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Después de unos minutos, el carpintero decidió regresar para coger la cámara, aunque dijo que nunca más volvió a trabajar en el lugar, ya que para él, algún demonio vive ahí. 3. La manager de un edificio de apartamentos me envió unos videos, ya que según ella, el lugar donde trabaja está embrujado. Dice que las puertas se abren y se cierran por sí solas, o peor aún, cuenta que una vez su hijo la visitó en el trabajo, este se fue a jugar por sí solo en el lugar, cuando de repente regresó corriendo y llorando, y dijo que algo estaba susurrando su nombre. Un día captaron esto con las cámaras de vigilancia. ¿Qué pasa? Oh, we missed it. I'm going to go back. It was at 121, right? I think so. There it goes. Crazy s**t. Algo muy extraño aparece por pocos segundos, para después desaparecer. La manager dice estar convencida de que algo sobrenatural ocurre ahí. 2. El usuario de TikTok, Security1275, trabaja como guardia de seguridad nocturno en un cementerio. Una noche en particular, empezó a escuchar sonidos extraños provenientes de diversos lugares dentro del cementerio. Bear with me, guys. Okay, I'm back. The door was open again. Hello, security! Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello! Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are, but where... Bear with me, guys. Se escucha como si unos niños estuviesen jugando, o más bien, intentando aterrorizar al guardia. I'm here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm f***ing done. This is some spooky f***ing s*** going on here. Nope. Después decidió irse el lugar, pero antes, revisemos el video donde parece que hay un niño parado de espaldas, en un rincón cerca de una tumba. ¿Un niño fantasma o tan solo una broma? Número 1. El siguiente video fue grabado hace aproximadamente 12 años, y quizás fue uno de los primeros videos virales sobre fantasmas que se hizo público a YouTube. El que lo publicó, dice que captó un video de un fantasma, afuera de una iglesia embrujada en el Reino Unido. Un efecto de edición o un verdadero fantasma. Tú decides. Tú decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!